En este mundo encontrarás grandes historias de verdad, compartiremos, disfrutaremos y aprenderemos del poder de Dios, juntos tú y yo, en Nazarene Kids. ¡Ay, hoy es un día muy especial! Porque vamos a hacer una fiesta para Papito Dios y voy a decorar, porque Papito Dios se merece lo mejor y vamos a tener unos invitados muy especiales también. ¡Ay, no! Yo sí estoy muy triste, Abby. ¿Qué te pasó, Ani? ¿Por qué estás triste otra vez? Estoy muy triste porque es que mis amiguitos y mis compañeritos todos tienen un súper disfraz para ahorita el 31 de octubre. ¿Y qué pasó? Sígueme contando. Pues es que yo he aprendido un poquito, pero todavía así como no entiendo mucho el por qué nosotros pues como que no nos disfrazamos y vamos a pedir dulces. Entonces, si eso, si eso lo voy a hacer con mi papá, yo no voy a ir sola. Ah, pues yo te entiendo mucho, Ani, porque mira, a mí me encantan los disfraces. Por ejemplo, a mí me encantan los disfraces de princesas. ¿A ti cuál te gusta? A mí también y de animales. De animales, ¿cierto? Sí. Pero en realidad, Ani y niños, el disfraz no es malo, ni tampoco tú estás haciendo nada malo. Pero sí tengo que contarte algo, Ani. Y es que mira, la verdad es que detrás de este día de Halloween hay muchas cosas que a papito Dios no le agradan. ¿Ves? Y no es que él sea un dios aburrido y que no le gusten los disfraces de animalitos. No, nos podemos poner el disfraz otro día para jugar con nuestros papás y comernos un heladito con ellos, pero otro día porque en este día, Ani, hay mucha gente que tiene un corazón de pronto malito y hacen cosas que a papito Dios no le agradan. Y también va en contra de muchas cosas que papito Dios nos ha enseñado aquí en Nazareno Kids, pero te voy a enseñar de la mejor manera. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cómo? ¿Tú sabes cuál es? Porque yo te enseño. ¡Ay, sí! Yo sé, esta es mi parte favorita. ¿Cuál, cuál, Ani? Que vayamos a nuestro libro asombroso. Sí, a la palabra de papito Dios, porque yo te puedo decir muchas cosas, pero ¿qué es la palabra de papito Dios? Es nuestro manual de vida. Sí, y ahí encontramos sus pensamientos y sus principios y lo que a él le agrada. Entonces, ¿por qué no vamos con todos los niños de Nazareno Kids? Y vamos a aprender por qué nosotros no celebramos esta fecha, pero sí celebramos que Jesús vive en nosotros todos los días de nuestras vidas. Y que somos luz y somos sus hijos. Sí, sí, porque yo quiero aprender. Entonces, a la una, a la dos, a las tres, abrimos nuestro libro maravilloso. Sí, sí, a ver, cierra los ojos, cierra los ojos así, porque es algo maravilloso siempre que abrimos la palabra papito Dios. Y que papito Dios nos dé sabiduría para entenderla. A través de... El Espíritu Santo. Muy bien, a ver, Ani, tú cuenta una y yo dos y así. Bueno, uno, dos, tres. ¡Tres! Bueno. ¡Guau! ¿A dónde buscamos? Bueno, vamos a conocer, sí, vamos a conocer por qué nosotros decimos no al Halloween, ¿listo? Ok. Entonces, bueno, vamos a ir a la palabra de papito Dios que está en Juan 10, 10. ¿Cómo te enseña a buscar en la Biblia? Sí. El... ¿Número grande? El número grande y el número chiquito que es el versículo. Eso, muy bien. Juan 10, 10. Y dice así, léelo tú, léelo tú. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. ¡Es malo! O sea, el diablo. Ok. Yo he venido para que todos tengan vida y para que la vivan plenamente. ¡Sí! Ok. Esto quiere decir, Annie, de que Dios es un dios de vida y no de muerte. Ay, sí, porque yo sé que hay unos niños que se disfrazan de cosas, pues, como que no están, que son como animalitos y cosas así, pero hay otros que tienen unas máscaras muy horribles. Sí, y es como de muerte. Y tienen cosas muy feas y eso sí está muy mal y yo no quiero compartir así ese tiempo con ellos. Y es que hay una verdad y es que tenemos un enemigo que es el diablo, pero tenemos un vencedor que es Jesús, que vino a darnos vida en abundancia. O sea, que es más que vencedor. Eso, más que vencedor. Y por eso nosotros no celebramos cosas de la muerte. ¿Ves? Sí, entiendo con lo que tú me dices, que Jesús, que Dios nos da vida y nosotros celebramos todo aquello que nos da vida, alegría, gozo. Y el Halloween es una fiesta que celebra los muertos y cosas así como oscuras. Y nosotros no, nosotros no nos gustan esas cosas de oscuridad y muerte. No. Ahora, ahora vamos a Juan capítulo 8, versículo 2. Dice así. Otra vez, aquí, Ana. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso nosotros, como niñas que hemos aprendido aquí, nosotros servimos a un Dios que es de luz y no de... Tinieblas y oscuridad. Sí, sí, sí. ¿Qué dice aquí en este versículo? Que Jesús es la qué? Es la luz del mundo. Es la luz del mundo. Y si nosotros somos sus hijos, pues nosotros también brichamos con él para alumbrar a otros y no para llevar cosas feas y oscuridad a otros niños. No, 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 cierto que no. No, no, no. Bueno, el otro punto es, pues a mí la verdad, a mí no me interesa a Ani, ni me parece como bonito decorar mi casa como de muñecos así como espantosos y telarañas. Y telarañas. Ay, no. No, yo he visto unas puertas con unas telarañas. A mí no me gusta eso. A quién le gustan las telarañas y las, y esas arañas. No, eso me da miedo y como, no, no, eso es oscuridad. No, eso es feo. No, eso es feo y a mí no me gusta. Y porque los otros lo hacen, porque los otros lo hacen. No, no es que tengamos que hacerlo nosotros, ¿cierto? No podemos ser iguales, tenemos que marcar la diferencia. Y yo te entiendo, yo te entiendo cuando tú te sientes mal en el colegio porque no te puedes disfrazar, en sí, los niños no son malos y nosotros no vamos a ser con intenciones malas, pero otras personas sí y en el mundo entero lo celebran así, pero nosotros no. Por eso no nos podemos sentir tristes, ¿ves? Y hay un versículo que me gusta muchísimo que habla acerca de eso. Sí, busquemoslo, busquemoslo. Yo lo sé, me encanta ese versículo. ¿Cuál es? Es Romanos 12.2. Eso, míralo, míralo. Sí, leámoslo todos, todos, todos en sus casas con sus Biblias. Pueden sacarla y buscar con la ayuda de sus papitos porque este versículo es muy importante que lo tengamos nosotros en nuestro corazón. Sí, y para todos los días de nuestra vida. Listo, entonces dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ay, claro, ¿ves? Ay, cada vez vamos entendiendo más por qué nosotros no hacemos parte de esta celebración, porque no podemos ser como todos. Papito Dios nos ha enseñado a ser diferentes, a marcar la diferencia en el mundo y a ser luz. Exacto, sí. Así que tenemos que buscar todo lo bueno, agradable y perfecto. Y eso no es agradable. No, no, no. No, no, eso no es agradable. Bueno, sigamos. ¿Por qué? ¿Por qué no celebramos esto? Porque yo, papito Dios me ha enseñado a ser el bien y no el mal. A ser una niña buena, con principios de respetar, de amar. Y mira lo que dice la palabra en Efesios 5, 10, 11. Lee. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquelas a la luz. ¿Y qué dice el Salmo 37, 27? Aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre. ¿Ves? Ay, sí. Me has enseñado unos puntos muy importantes. Cuatro. Cuatro puntos. No, pero yo quiero tener la Biblia. Pues, todavía. Bueno. La Biblia hay que compartirla con todos. Hay muchas razones por las cuales nosotros no participamos de esa fiesta fea. ¿Cierto? Sí. Entonces, la primera es ¿cuál? Es. Porque mi Dios es un Dios de vida, que celebramos la vida y no la muerte. Muy bien. El segundo es porque sirvo a un Dios de luz y no de tinieblas. Muy bien. Y el tercero es porque no me interesa para nada, para nada, para nada, decorar mi casa de telarañas y brujas y cosas así. No es bonito. No, porque no me gustan esas cosas. Y la cuarta es porque quiero hacer el bien y no el mal. Y eso es lo que le agrada a papito Dios. Dios. Bueno. Bueno, a mí pues sí me entiendo muchas cosas, es cierto, pero pues es que a mí me gustan las fiestas, a mí me gustan los dulces, a mí me gustan las fiestas y bailar con mis amigos y pues esa fiesta a veces también hacen eso y no podemos hacer nosotros algo pues como así divertido, como los amiguitos. Bueno, yo te voy a explicar algo, Ani y a todos los niños y es que realmente, Ani, nuestra vida con Papito Dios es como vivir en una fiesta todos los días y puede que no, que no siempre tengamos situaciones fáciles o bueno, muchas cosas, pero vivir con Él en el corazón nos da mucha alegría y mucha felicidad y nosotros también podemos, entre nosotros, con nuestros amiguitos, pasarla bien y disfrutar y adorar a Papito Dios y eso es lo que hacemos siempre en casa. Y a uno de nuestros programas de Nazareno Kids, adoramos, pintamos, compartimos, nos reímos y compartimos y hacemos comida también, que me encanta la comida. Bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos una fiesta? Sí. Pero una fiesta que le agrade a Dios. Que lo adore a Él. Que lo adore siempre a Él. Sí. Y invitamos a unas personitas muy lindas. Y tú te vas a poner muy feliz porque tú querías estar con amiguitos. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a invitarlos, ¿sí? Sí. Vamos a invitar a los niños y los vamos a llamar y vamos a adorar juntos a Papito Dios. ¿Listo? Exacto. Bueno, entonces, le vamos a dar la bienvenida a nuestros súper invitados del programa de hoy. ¡Bienvenida a Taliana! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Taliana! ¡Nuestra pequeñita saluda a todos los niños! ¡Muy bien! Y ahorita vamos a sentarnos por aquí, Talia. Muy bien, siéntate acá. Muy bien. ¡Bravo! ¡Listo! ¿Y cuál es nuestro siguiente invitado? Nuestro siguiente invitado es Juanes. ¡Bravo, Juanes! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Saluda hacia allá! ¡Mira! ¡Saluda a los niños! ¡Listo! ¡Muy bien! Y vamos a sentarnos por aquí con Taliana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! Ahora damos la bienvenida a Hanna. ¡Hanna! ¡Vamos, Janita! ¡Hola, Hanna, linda! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda a todos! ¡Muy bien! Y Janita y Juanes son hermanitos. ¡Ay, sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la tarde en lo que es! ¡Muy bien! Ahora vamos a invitar a Emanuel. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Me gustaría seguir estando en la iglesia! ¡Muy bien! Y te vas a sentar por aquí, Emanuel. Y ahora, ¿quién sigue? ¡Isabela! ¡Muy bien! ¡Vamos, Isabela! ¡Bienvenida! ¡Saluda, saluda a todos los niños! ¡Saluda, linda! ¡Listo! Y te sientes por aquí. Y nos falta un súper invitado que se llama Samuel. ¡Vamos, Samu! ¡Hola! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Saluda! ¡Muy bien! ¡Siéntate! Y... ¡Muy bien! Ahora, vamos a hacerles unas preguntas. ¡Listo! A cada uno. ¿A quién le gusta que le hagan unas preguntas divertidas? Bueno. ¿Estás? ¡Muy bien! Yo veo por aquí... ¿Qué ves? Que Tali trae una invitada. ¡Sí! Creo que se nos coló como un alguien. ¿Cierto? ¿Este quién es? Preséntala. ¡Jirafa! ¿La jirafa? La jirafa. Y te gusta mucho, ¿cierto? ¿Ustedes traen una invitada? Sí. Bueno. Tali, cuéntanos... ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Quiero ser una cocinera. ¿Una cocinera? ¿Una cocinera? ¡Sí! Sí, como aprendimos también que Ani había a cocinar. Sí, nosotros tuvimos aquí nuestra invitada Ana. ¿Se acuerdan de este programa? Sí. ¿Y a ustedes también les gustaría un día cocinar así como ella? Bueno. Cuéntanos, Manu. ¿Qué pasó? Es que como yo no tenía los materiales, tenía que comprar las galletas. Ah, muy bien. Pero tuviste todas las recetas y los ingredientes que pusimos para que los compraran, ¿cierto? Sí. Ah, muy bien. Muy atento. Bueno, pero se acuerdan muy bien de las galletas que prepararon, pero ¿cuál era el mensaje de ese programa? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? Se trataba de unos ingredientes. De lo que Ani y yo somos. Somos mejores amigas. Era una receta para... Dale. ¿Papito de anillo. ¿Para qué? Papito Dios. No. Pero para una verdadera... Amistad. Muy bien, Samuel. Hanna lo estaba diciendo. A ver, Hanna. Para la amistad. Eso. Los ingredientes para una verdadera amistad. Bueno, Hanna, ya sabemos que Tali quiere ser cocinera. Sí. Ahora, Hanna, cuéntanos tú qué quieres ser cuando seas grande. A ver. Yo quiero ser fotógrafa. ¡Wow! Fotógrafa. ¡Me encanta! Sí. Bueno, Juanes, cuéntanos tú qué quieres ser cuando grande. Fútbolista. ¡Wow! ¡Fútbolista! ¿Te imaginas a Juanes? No. No. Metiendo muchos goles. ¿Cierto? Ay, me encanta. Bueno, y por qué no vamos a preguntarle a Isabela. Vamos, Isa. ¿Tú qué quieres ser cuando grande? Profesora de jardín. Profesora de jardín. ¿Enseñarle a muchos niños también de Papito Dios? Sí, señor. Muy bien. ¿Y Emanuel? Detective. ¿Detective? ¿Detective? Nosotros también hicimos un programa de detectives. ¿Se acuerdan de investigadores? Mediculares. Bueno. ¿O binoculares? Ah, muy bien. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos en ese programa de detectives y de investigadores? ¿Quién se acuerda? Hannah levantó la mano. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ajá, estábamos descubriendo quién es el Espíritu Santo. Ah, bueno. Bueno, niños. Les tengo una segunda pregunta muy interesante que ahorita me la he hecho mucho y yo sé que a Annie también. Y, a ver, si ustedes pudieran cambiar algo del mundo, así como Jesús vino y fue un superhéroe, ¿qué cambiarían? El que levanta la manito, el que levanta la manito. Hannah y luego Samuel. Listo. Listo. Yo cambiaría la maldad del mundo. La maldad del mundo. ¿Y qué harías? ¿Qué harías, Janita? Pues, yo le diría a Jesús que la quitara. Ok, que la quitara. ¿A Jesús? Ajá. Muy bien. Entonces, ¿cómo le decimos a Jesús? ¿Cómo podemos hablar con Jesús para que pase eso? Orando. Orando. A ver, Samuel, ¿tú qué harías? Yo cambiaría la discriminación. ¡Guau! Muy bien. Y yo, para cambiarla, yo trataría de hacer una organización o algo así, pero todavía son muy pequeños. Entonces, digamos, yo haría una organización que tratara con eso y que no hicieran más eso. Porque eso no lo hace Papito Dios, ¿cierto que no? No. ¿Cierto que no? ¿Y tú qué harías para no discriminar a las personas y amarlas? ¿A quién le enseñaste? ¿A quién le aprendiste eso? De Papito Dios y de Jesús. Sí, porque él lo hizo con... Contigo y conmigo, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Alguien más quisiera decirnos cómo cambiaría el mundo? A ver, vamos con Emanuel. Yo cambiaría el mundo quitando el maltrato animal. ¡Muy bien! Deshaciéndome de todos los licores que hacen maltrato en el cuerpo. Muy bien. Al templo del Espíritu Santo, ¿cierto, Emanuel? Y yo le pediría a Jesús que nos cuide todo este mundo y también que nos guarde en su corazón y en sus manos. ¡Ay, muy lindo! Bueno, Emanuel nos hablaba de algo muy chévere sobre el maltrato animal. Sí. Y yo quiero saber cuál es el animal favorito de cada uno. ¿Listo? Sí, sí. Pero lo tienen que imitar. ¿Ustedes se acuerdan cuando... Cuando estábamos en la jungla? Cuando abrí. ¿Se acuerdan? ¿Cómo así a Ani con el lorú? No, no se burlen. ¿Y el león? ¿Se acuerdan que teníamos que jugar y todo? Muy bien. Entonces, cada uno va a decir su animal favorito y lo va a imitar. ¿Listo? Empecemos por allá. ¿Y también el movimiento? Sí, vamos a hacerlo. Movimiento, lo que ustedes quieran lo van a hacer. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, empieza por allá. ¿Cuál es? Empieza por allá, Abby. No, pero ¿cuál es tu animal favorito? Ah, el perro. Bueno, hazlo. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Excelente! Ahora, Isa, ¿cuál es? El perro lobo. El perro lobo. Este es el animal favorito. ¿Sí? Bueno, vamos, Isa, ¿cómo hace? ¡Ay! ¡Listo! Ahora, Samu, ¿cuál es el tuyo? El perro. El perro. ¡Ay, pero! Es que todo... Hay muchos animales. ¿Cierto, papito? Dios, en el arca tenía muchos animales, ¿cierto? Nosotros recogimos diados. ¿Cierto? Diados. Bueno. Vamos, Samuel, ¿cómo hace tu perrito? ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, Tali, cuéntanos, ¿cuál es tu animal favorito? El perro. ¡El perro! ¿Y cómo hace el perro? ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Muy bien! Bueno. El turno de Hanna, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito... ¿Muchos? No tengo animal favorito. ¿No tienes animal favorito? ¿No te gusta ninguno? Me gustan todos. ¡Ah! Es que le gustan todos. Me gustan todos a mí también, Anita. Yo me los quería llegar todos. Es muy difícil, a veces es muy difícil escoger. Sí. No es un animal favorito, es cierto. Yo también quisiera tenerlos todos en mi casa. ¡Ay, no! ¿Pero todos? Sí, todos. Bueno, Juanes, ¿tú tienes un animal favorito? Creo que todos, porque todos son muy bonitos. ¡Ay! ¡Todos son muy bonitos! Quieren una granja. ¿Sí? ¿Llena de animalitos? Bueno. Yo tengo otro animal favorito. ¿Cuál? ¿Cuál es el otro animal favorito? El mono. ¿El mono? ¿Y cómo hace el mono? A ver, haga. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, ahora vamos con una pregunta que me encanta. ¿Listo? A todos les ha gustado Nazareno Kids en casa, ¿cierto? ¡Sí! Bueno, rápidamente cada uno nos va a decir qué es lo que más le gusta. ¿Listo? En una palabrita. En una palabrita. Listo. Samuel. Compañerismo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Súper! ¿Y esas actividades? ¿Cómo? Las actividades. ¿Cómo se llaman las actividades? ¿El taller? De maestro. ¡Muy bien! Ahora, Emanuel. La Santa Biblia. ¿Te gusta la Santa Biblia? ¿Es el libro maravilloso? ¡Ay, a mí también! ¡Juanes! ¿Qué te gusta? Las obras de teatro. ¡Las obras de teatro! ¡Hana! El taller del maestro y las obras del teatro. ¡Ay, sí! ¡El taller del maestro es muy chévere! ¡Italiana! No sé. No sabes, te gusta todo, ¿cierto de Nazareno Kids? Sí. Nosotros hemos visto cómo haces tú el taller del maestro. ¿Te gusta el taller del maestro? Sí. Sí, le gusta el taller del maestro. Sí, pero también me gusta. ¡Ay, sí! ¡La alabanza! ¡Encantar! Y hoy tenemos una sorpresa. Hoy tenemos una sorpresa, pero todavía no les vamos a decir. Todavía no les podemos decir. Todavía no les podemos decir. Bueno, la siguiente pregunta es, como les gusta a ustedes tanto Nazareno Kids, ¿cierto? ¿Cómo invitarían a sus amiguitos a que puedan ver el programa? ¿Quién podría decir aquí al frente? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo le diría? Así como han aprendido Dani y Abby, que dicen niños, bienvenidos a Nazareno Kids. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Quién quiere? Tienes que salir aquí. Alza la mano y sale. Bueno, miremos a Emanuel. ¿Cómo lo haces? Muy buenos días. Mi nombre es Emanuel Chicadía y les quiero presentar a Ani y a Abby, que son mis participantes favoritas. Y a mí me gustaría participar en esta iglesia maravillosa donde está Jesús. ¡Amén! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Me encantó la presentación! Por aquí, por aquí. ¿Por aquí quién? ¿Quién quiere? ¡Janita! ¡Janita tiene el cara él! ¡Janita! ¡Janita lo hace muy bien! ¡Linda! ¡A ella le gustan las cámaras! ¡A ella le gusta! ¡A ella le gusta! ¡A ella le gusta! Le hablaría primero de la iglesia y después le hablaría del programa. Ok, claro, la iglesia. ¡Obvio! ¡Gracias, Janita! ¡Muy bien! Bueno, siguiente pregunta. Hoy aprendimos algo muy lindo, ¿cierto? Hoy hablamos acerca de una fiesta de Halloween que no es linda, ¿cierto? No. Bueno, la pregunta la dice Abby. Sí, porque, bueno, nosotros sabemos todos que... Ani no puede escuchar, no puede escuchar. Que ella todavía está un poquito triste porque ella quería una fiesta, ¿cierto? Sí. Y ella quería disfrazarse y todo, pero ella todavía está un poquito triste. ¿Quién de ustedes le quiere decir algo a Ani para que no se sienta triste porque no se va a poder disfrazar en el colegio, pero que no se tiene que sentir triste? ¿Algo rápido vamos a decirle a ella? Que me digan a mí y también a los niños que todavía no lo entienden como yo. Samuel, luego Emanuel y luego Hanna, ¿listo? Listo. Bueno, vamos, Samu, ¿qué le vas a decir a Ani y a todos los niños? Que Ani y a todos los niños no se deberían de sentir tristes porque Dios nos está acompañando todos los días y así podemos seguir adelante. Muy bien, ¿te sientes mejor? Sí, mucho mejor. Ahora, Emanuel, de lo que aprendimos también, de que somos luz, somos hijos de Dios, ¿qué le podrías decir? Ani, mira, todos los niños que se disfrazan de cosas como que de diablo, no deberías hacer lo mismo. Puedes disfrazarte como de los animales, de como un ángel, puedes disfrazarte de lo que creó Dios. Y en otro día, ¿cierto? En otro día, ¿cierto? Y en otro día. Porque justo ese 31 de octubre, no. ¿Cierto que no? No, ¿cierto que no? Podría ser, podría ser en Navidad. Puede ser. Y compartir con la familia, ¿cierto? Sí, sería chévere también. Listo, gracias Emanuel. Bueno, Janita. ¿Qué le vas a decir a Ani? Ven por acá. A ver, ¿qué le vas a decir? Que no te tienes que sentir triste porque el gozo viene de Dios. ¡Guau! Ya. 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 Te sentiste más feliz. Ya no estoy triste. Ya no estoy triste. Gracias, Janita. Estoy muy feliz. Todos vamos a decir que somos hijos de Dios. Listo. Listo para que sigamos avanzando, ¿vale? Listo. Listo. Pero entonces, Avis, nos coordinas porque pues así como que... Bueno, cuando yo diga tres, todas vamos a decir... Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Listo? Muy bien. Somos hijos de Dios. Uno, dos, tres. ¡Somos hijos de Dios! Muy bien. Listo. Ahorita vamos con la siguiente sección. Bienvenidos al taller del maestro. Y es nuestra sección favorita, ¿cierto, Ani? Sí, a todos nos encanta este momento. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Anita que nos va a explicar en qué consiste la manualidad de hoy. ¿Listo? Sí. Hola niños, bienvenidos al taller del maestro. El día de hoy vamos a hacer una mini fiesta en una cajita. Como estamos de celebración, entonces les voy a decir qué materiales vamos a necesitar. El primero es la plantilla descargable que vamos a decirle a nuestros papitos que nos ayuden a descargar de la página web de la iglesia o a través de la aplicación móvil. Sí. También vamos a necesitar lana, pegastique o pegante, tijeras, colores, papeles de colores y una cajita. La pueden reciclar, le cortan las pestañas laterales y esta es la que nos va a servir para nuestra fiesta. ¡Listo! ¡Súper, Anita! Bueno, entonces nos vas a indicar cuál es el primer paso y todos nosotros lo vamos a hacer. ¿Listo? Listo. Muy pendientes de lo que digan, Anita. Vamos, Anita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra plantilla descargable y vamos a colorear todo lo que está en la plantilla como ustedes lo quieran colorear. En la plantilla podemos ver que está Jesús, está Abby, está Annie, hay unos globitos y está el loguito de Nazareno Kids. Esto lo vamos a colorear como ustedes quieran, los colores que a ustedes les gusten. Entonces, comencemos. ¿Listo? ¡Listo, Ana! Empezamos a pintar. ¡Eso! Un color rojo. Eso, vamos a pintar todos, todos vamos a pintar. ¡Listo! ¡Vamos a pintar! Bueno. Te ayudamos aquí, mira. Le podemos poner rojo aquí, ¿cierto? Muy bien, Anita. O naranja también. Eso. ¡Guau! ¡Eso! ¡Lindo! Muy bien. ¡Naranja! Yo también voy a pintar. ¡Uy! ¡Eso es! Eso es súper, Ana. ¡Anny, yo voy a pintar una parte y tú pintas la otra! ¿Bueno? Bueno. ¿Listo? Eso. El pelo de Jesús es café, sí, lindo. Y la barba también. Ahí te está quedando muy lindo, Juanes. ¡Blanco! Dejémoslo blanco. Sí, así queda bonito. ¿Cierto? Ah, lo puedes dejar en blanco. ¡Uy! Ahí ya le metiste verde, lindo. ¡Blanco! ¡Uy! ¡Blanco! 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 Quintijuanes Yo quiero ver, yo quiero ver Mira El siguiente paso ¿Cuál es, Anita? Bueno, una vez ya tenemos pintada nuestra plantilla Lo que vamos a hacer es recortar Por la línea punteada Y los que tienen una pestañita Recuerden que aquí no se puede cortar Sino solamente la parte de afuera Porque eso es para doblarlo Y poder parar los personajes Entonces vamos a cortar ¡Guau! Muy bien Juan es ya súper adelantado Recortando Si necesitan ayuda Hanna también ¿Cómo? Si quieres, le ayudamos ¿Eres zurda? Ah, bueno Ven, te ayudamos aquí Juanes, ¿vas bien? Súper Primero podemos como recortar así Que ya luego nos queda como más fácil Eso Pueden recortar todos los papelitos aparte Y luego los En el borde Mira, si quieres recortar estos que te quedan más fácil No 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 Listo Aquí Vamos Y luego acá O sea, como así Mira ¡Guau! ¡Qué lindo! Y ya luego seguimos aquí adelante ¡Súper, Juanes! Eso Ven, te ayudo Lindo ¿Se te puede sacar así? Eso De colores Listo, mira ¿Cómo vas Hanna? Eso Súper ¿Por qué esta va a ir así? Listo Y entonces ¿Por qué esta luego la vamos a pegar así? ¿Cierto? Sí Sí Pues también Puedes sacarlos así, mira Rápido Para que no tengas que tener todo Y luego por acá arriba Así Ven recortando este por el borde Así Eso Ya ¿Cómo van acá? Juanes ya ¡Uy! Juanes ya Juanes Y Janita también Súper adelantado Listo, niños Entonces Una vez tengamos nuestros personajes reales Recortados Y todos los objetos de la fiesta Vamos a tomar nuestros papeles de colores Y vamos a cortar tiritas Más o menos de 3 centímetros De varios colores O de un color Y los vamos a volver triangulitos Que son los que vamos a hacer festones Entonces No sé si ustedes han visto los festones Empezamos a cortar los triangulitos Están gruesos Por aquí Por ahí Eso Derechito Derecho Ajá Entonces Mira Después cuando ya tengamos los triangulitos Tomamos la lana Y empezamos a pegar los triangulitos en la lana Para que vaya quedando el festón Ok ¿Qué sigue de ahí? Una vez ya tengan su festón Vamos a tomar la cajita Que dijimos que íbamos a reciclar Y vamos a empapelarla Entonces tomamos nuestro papel de color El que ustedes quieran Y vamos a Ahí ya tienes A empezar a pegar En los cuadritos Para decorar la caja Eso Ok Listo Vamos Entonces Tomas tu papel Y pues tomas la medida Así doblando un poquito Vente de ayuda Vente de ayuda Ajá Si tienes regla La puedes tomar con regla Si no pues lo puedes hacer así Mira que es muy fácil Y recortas el cuadrado Que va a ir en el fondo Eso Chévere Una vez ya tengas Tus cuadrados Cortados Para decorar la cajita Puedes decorarlos Con colores O con los mismos papelitos Que te quedaron Puedes irlos pegando allí Para que se vea más colorido O con colores Puedes dibujarle Bolitas Triangulitos Para que se vea Como una fiesta Una vez tenemos Nuestra cajita Forrada y decorada Vamos a tomar Los que sacamos De la plantilla Y vamos a empezarlos A pegar En la cajita Decorando la fiesta Y Los personajes Tienen una pestañita Que debes doblar La doblas Le aplicas pegamento Aquí Y lo colocas Sobre la fiesta Y ellos se van a quedar Parados Para que lo vayas viendo También cuando tenemos Nuestro festón Listo Lo vamos a colocar Aquí Decorando nuestra Mini fiesta La pestañita La pestañita bueno así nos debe quedar la manualidad del día de hoy mírenlo todos los niños que nos acompañan el día de hoy lo van a terminar y si ustedes lo hacen en sus casas queremos verlo entonces nos pueden mandar sus fotos al whatsapp de la iglesia o lo pueden subir en sus redes sociales etiquetando a nazareno a nazareno arroba nazareno cali listo ahora vamos a tener un gran tiempo de alabanza así que no se lo pierda grita el señor con voz de victoria canta alabanza al rey de gloria grita el señor con voz de victoria canta alabanza al rey de gloria canta alabanza 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 alaban ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos con las palmas! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!